Bueno, hola, me llamo Miriam, soy la 217, y bueno, así soy yo por fuera y así soy yo por dentro. Soy una persona que me encanta hacer cosas diferentes, organizar cosas diferentes, sobre todo que tengan que ver con la aventura, la naturaleza, porque me encanta. Yo también soy bastante positiva, soy extrovertida, todas las experiencias nuevas y lo diferente me encantan, me encanta conocer gente nueva, y también la naturaleza en sí me encanta. Bueno, ¿qué puedo aportar? Pues soy creativa, soy cocina, y bueno, mi pasión es el teatro, y entonces pues en los gatos libres pues podría, no sé, hacer vida de relajación, de algo de teatro, lo que haga falta. Y luego, la parte más importante de mí misma, de mi personalidad, es la sonrisa, porque todo el mundo me dice que me caracterizo porque siempre tengo una sonrisa en la cara, y bueno, para mí es muy importante porque me gusta vivir la vida con alegría. Y bueno, me encantaría entrar en Ruta 7 porque mi vida se basa en experiencias.